Hola en este tutorial voy a enseñarles como descargar un reproductor universal. Primero abrimos Firefox. Luego nos vamos al list de descarga que lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Luego nos vamos a descargar el mega audio. Para no esperar damos en ver el estilo de página y después sin estilo. Vamos a encuerdar el chico. Yo ya no lo descargo porque ya lo tengo. Se les va a descargar un archivo como este. Vamos a darle doble clic y después ejecutar. Bueno después damos next. Después y tal voy a cortarle porque tarda un poco. Ya que hayan grabado les va a aparecer este recuadro y le damos en fin. Y listo tendrán su reproductor universal. Este programa reproduce todos los formatos de vídeo que existen. También sirve para la música.